Valsequillo conmemoró ayer el Día Internacional de la Mujer con una parada laboral de media hora cuyo objetivo fue reivindicar los derechos y libertades de las mujeres. Hoy en Valsequillo hemos conmemorado el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, bajo el lema Soy lo que quiero ser, donde con la colaboración del Instituto de Valsequillo hemos representado mujeres ilustres, tanto en la política, en la ciencia como en la cultura y además hemos leído un manifiesto en donde expresamos nuestro sentimiento de apoyo y reconocimiento de los derechos y las libertades de las mujeres, no solo de Valsequillo sino de todo el mundo. Un acto institucional donde el alcalde de Valsequillo, Francisco Ata, resaltó que todavía queda camino por recorrer en materia de igualdad. Se ha ido avanzando y alcanzando derechos de igualdad social, de igualdad económica, de igualdad profesional, de alcanzar ese liderazgo común entre el hombre y la mujer, pero todavía queda mucho, mucho por avanzar, no solo en los países democráticos sino en aquellos que a día de hoy todavía el derecho incluso al voto está vetado. Una jornada en la que un año más han participado los alumnos y alumnas del Grupo de Igualdad del Instituto de Valsequillo. Para esta ocasión han rebautizado los pasillos del centro con el nombre de Mujeres Ilustres. Además han realizado una representación mostrando los logros alcanzados por estas mujeres a lo largo de la historia. Pues hoy en el instituto hemos querido representar el Día de Mujeres el 8 de marzo, haciendo una pequeña representación de ciertas mujeres que lucharon por el día para tener más derechos como mujeres. Este año la Concejalía de Igualdad ha querido conmemorar este día con un amplio programa de actividades, entre las que se incluye una salida al Encuentro Insular Buenos Aires para Todas, organizado por el Cabildo de Gran Canaria, así como un encuentro y una visita nocturna a la Cueva Pintada de Galdar. Unas actividades a las que ya se pueden inscribir a través del Centro Integral de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valsequillo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!